El capitán de la selección de Islandia, Aaron Gunnarsson, comparó a la selección mexicana con la de Argentina, equipo con el que se medirán en la Copa del Mundo, por lo que se toman en serio el amistoso contra los mexicanos. Obviamente nos estamos preparando para jugar contra Argentina en la Copa del Mundo y creo que hay algunas similitudes con México, con algunas fortalezas que tienen y nosotros nos estamos preparando para eso, así que seguramente verán algunas variaciones desde el punto de vista defensivo, es algo que el entrenador va a decidir y... En este momento se trata de intentar cosas nuevas y prepararnos para el Mundial, explicó el nórdico, el defensa de los vikingos señaló que son superiores físicamente al combinado azteca, aunque admitió que el tri es más organizado como equipo, No, somos equipos diferentes, jugamos un tipo distinto de fútbol, nosotros somos un poco más físicos, probablemente un poco más altos y México puede crear más, he visto en sus juegos que ellos sostienen la pelota cuando quieren y juegan hacia atrás cuando quieren, y son un equipo bien organizado con un gran entrenador, puntualizó. ¡Gracias!